Empezamos el modo de arranque, ahora la cuenta regresiva está bajo control de los circuitos internos. Etapa 2, lista para el lanzamiento. Treinta segundos. Quince segundos. T-15. Ten, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Inicción. Y despegó. Despegó. Lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina. Y claro, la emoción, los aplausos generalizados, todos los nervios contenidos. Gracias por el tiempo, las contradicciones y este momento histórico. Los aplausos que se suman también, Alejandra, acá en nuestro estudio, para este hito en la historia aeroespacial de nuestro país. Y Argentina que se suma a un lote muy limitado de países en el mundo que tienen esta tecnología.